Mezclas Mezclas 2022 DJ Danny Sornosa Una rosa en tus cabellos Una flor en la ventana Un canario en tu balcón Canta el sol de las mañanas DJ Danny Una rosa en tus cabellos Una flor en la ventana Un canario en tu balcón Canta el sol de las mañanas Una calle me separa Del amor que está en mis sueños Yo de ti no explico nada Y solo quiero ser tu dueño Yo de ti no explico nada Y solo quiero ser tu dueño Y mi amor En busca de ella va buscando que el amor Que ayer me hizo llorar yo seca el ventanal Mañana asomará su cara en el ical Y mi amor En busca de ella va buscando que el amor Que ayer me hizo llorar yo seca el ventanal Mañana asomará su cara en el ical Camarito Camarito A los que decían que no Deme aquí Música 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 Si tú estás enamorada Después de un comienzo bello Porque vistes las estrellas Y después vistes el cielo No es tan fácil, no es tan partido Llegar a lo más profundo Cuando me viendas de amor Serás fuerte de mi mundo Serás fuerte de mi mundo Si enlazamos la ilusión La ilusión de estar por siempre Y jamás decir adiós Serás fuerte de mi mundo Cuando yo me entregué a ti Que no hayan desengaños Y mucho menos mentir Mucho menos mentir mi amor Ese es mi sentir Mucho menos mentir mi amor Música Solo tú tienes la llave Después de un gran recorrido Un adiós o un por siempre Está en tus manos, amor mío Cuando al fin esté segura Me ames con orgullo Te recibiré en mis brazos Y mi mundo será suyo Y mi mundo será suyo Si enlazamos la ilusión La ilusión de estar por siempre Y jamás decir adiós Si mi mundo será suyo Cuando yo me entregué a ti Que no hayan desengaños Y mucho menos mentir Mucho menos mentir mi amor Ese es mi sentir Mucho menos mentir mi amor Música Música Quien no lloró Como me sucedió a mí Amar como amé Y te olvidar A quien no le pasó Que lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel Y quien no aprendió a llorar A ver Al que no le ha tocado Que levante la mano Quien no lloró Un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Que levante la mano Quien no lloró Un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Ah, que levante la mano Que sabe aquel que nunca amó Triste de una decepción Sufrí un desengaño Enamorado Enamorado Más que nunca En el amor equivocado Y quien no perdió Algún amor A ver Al que no le ha pasado Que levante la mano Quien no lloró Un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Que levante la mano Quien no lloró Un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Yo conocí en el barrio Una escuela más bonita Donde estuvíamos juntos De primero a cuarto año Y fue pasando el tiempo Pasaron los años Y me fui dando cuenta Que me estaba enamorando ¡Ay, suavecito, mamá! ¡Ay, suavecito, mamá! Es un amor eterno El que siento Por ti, mi nina Un sentimiento Que envuelve Mi vida entera De su carita bella Me sigo enamorando Me sigo enamorando Fiel de niña hermosa Con su aroma Me ha embrulgado Niña, suavecito, mi nina Niña, suavecito, mi nina Que ha sabido enamorar Mi corazón Niña Fiel de niña Yo que he visto Convertirte en la mujer La mujer que yo soñaba La mujer que yo anhelaba Esa eres tú, te amo a plenitud La mujer que yo soñaba, la mujer que yo anhelaba Esa eres tú, mi piel de niña Mami, cuidao que te hay Me gustas, me gustas tanto Que si la luna fuera mía, te la quiera Me gustas mucho y me alegra que lo sepas Me gustas, me gustas tanto Hay en tus ojos siempre un gesto de alegría Es tu sonrisa como sol de mediodía Es que mis manos desean tocarte, no aguanto más Es que mi cuerpo desea sentirte, ya no aguanto más Me gustas tanto, que te doy hasta lo que no tengo Por ser dueño de tus besos, ser dueño de tu amor Tienes la boca como fuente de agua fresca Y siento cuando me besas que mojas todo mi ser Me gustas tanto, que doy hasta lo que no tengo Por ser dueño de tus besos, ser dueño de tu amor Tienes la boca como fuente de agua fresca Y siento cuando me besas que mojas todo mi ser Me gustas, me gustas, me gustas, me gustas tú Y agarra esa pareja por esa cintura En el dos mil veintidós Este DJ te pone la última dosis Con música autelosa Te mandaron una carta mujer Y yo la recibí, no la quise leer Porque allí comprendí Que tú me eras infiel Que decían esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte entre mis brazos Nena Con llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Y muraba por ti Y muraba tu figura Y muraba tu figura Entre el mar y la arena Yo y todas mis ilusiones ya no pueden ser El dolor que un día de mi se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida no se lo deseo a nadie Solo vivía de mentira de una forma inexplicable Lamparita mágica, préstame tu maga Quiero parecer mi niña, mi maga Lamparita mágica, préstame tu maga Quiero parecer mi niña, mi maga Mi caricatura chula, mi caricatura chula Mi caricatura chula, mi caricatura chula Esta que eres tu figura, que me gustas bien sencilla Tu luces como ninguna, yo me pongo a contemplar Tu belleza natural, no vayas a maquillar Tu carita mía Lamparita mágica, préstame tu maga Quiero parecer mi niña, mi maga Lamparita mágica, préstame tu maga Quiero parecer mi niña, mi maga Lamparita mágica Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Guay, nadie se muere por un amor que te haya tranchado tu vida Que te hablan muchas mentiras, esto con el tiempo se pida Nadie se muere por un amor que te haya tranchado tu vida Que te hablan muchas mentiras, eso con el tiempo se olvida Tal vez se muere por un amor que no le conviene Tal vez se muere, tal vez se muere Tal vez se muere por un amor que no le conviene Tal vez se muere, tal vez se muere Tal vez se muere por un amor que te echó a sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión Tal vez se muere por un amor que te echó a sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca hayan tenido compasión A mí, la máquina ¿Quién está sufriendo? Ay, por un amor ¿A quién le está doliendo ahora? Ay, el corazón Te doy un consejo Olvídate de eso Porque hay personas de vida que te están queriendo Por un amor que no le conviene Toda la vida, pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo, siendo ajena Ay, no ves cuando me llene tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con terror me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo, siendo ajena No ves cuando me hiero tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con terror me traicionaste el corazón Si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dame, 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 dame Hey, 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 hey Me interesa Me interesa estar enamorada Y que ya ni siquiera preguntas por mí Porque quisiera recordar los besos Y todas las caricias que un día querí Pero sé que no me entenderás Porque te encuentras hoy muy emocionada Ya mi corazón no aguanta más Conmigo está pasando Estas noches amargas No pidieron que te entiendas En el dominio de canción Que dice que no te tengo He perdido la razón Por favor regresa a mí Porque yo te necesito Lléname de tu calor Por favor te lo suplico Y lléname de tu calor Me interesa Me interesa Que estás enamorada Y que ya ni siquiera preguntas por mí Porque quisiera recordar los besos Y todas las caricias Que un día querí Pero sé que no me entenderás Porque te encuentras hoy muy emocionada Ya mi corazón no aguanta más Conmigo está pasando Estas noches amargas No pidieron que te entiendas En el dominio de canción Que dice que no te tengo Me he perdido la razón Por favor regresa a mí Porque yo te necesito Lléname de tu calor Por favor te lo suplico Aunque hayamos terminado Eso quisiera decir Soy el hombre que te ama Y siempre espera por ti Por una hermosa mujer Que me brindo su cariño Y hoy que no tengo su amor Estoy llorando como un niño Y sigue cariño Panicomio La banda que tú esperabas Para ponerte a bailar Para ponerte a gozar Panicomio Panicomio La banda que tú esperabas Para ponerte a bailar Para ponerte a gozar Ven y jala a tu pareja La fiesta ya va a empezar Tengo un par de tragos encima Panicomio va a tocar Yo no sé qué van a hacer Los que viven del hablar Es que es una banda nueva Y está loca de verdad Panicomio La banda que tú esperabas Para ponerte a bailar Para ponerte a gozar Panicomio La banda que tú esperabas Para ponerte a bailar Para ponerte a gozar Queremos que las mujeres Saquen los hombres a bailar Que bailen apretadito Para que puedan sudar Lo dijimos una vez Y lo vamos a repetir Llegamos para quedarnos Y los demás a huir Oye que swing Pero de loco One, three, two, one, one Panicomio Y ahora Todo el mundo Con la mano arriba Con las palmas Viene Quiero vera Panicomio La banda que tú esperabas Para ponerte a bailar Para ponerte a gozar Panicomio Panicomio La banda que tú esperabas Para ponerte a bailar Para ponerte a gozar Panicomio La banda que tú esperabas Para ponerte a gozar Panicomio 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 Panicomio